Antes que desnude el corazón Te advierto que no tengo como heridas Que mi pasado oscuro fue una mujer Y necesito ahora borrarla de mi vida Antes que te aline esta sanación Te espero que tu besta y se anima Con risas de negras de amor Estas agarras de las ruedas de mi cuerpo Tantas joyas de los oscuros no naciendo Me levanta de sus paredes Que quede en carne de vida No la pide en su perro Pero me llego a la pide en las ruedas Porque te has venido Tiene venido de su amor No hay que compreste en ese entero Quiero que vienes a mi barrio Se adivino a mi salud Porque es muy lento a mi salario Tantas joyas de las ruedas Que me parece que te llevo un poquito Tantas joyas de los oscuros no naciendo Tantas joyas de los oscuros no naciendo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!